Aquí estamos de regreso con más en Noticias Telemicro. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, anunció este miércoles que licitará varias rutas de pasajeros en los corredores más transitados de la capital. Entre los corredores donde se precisa la integración de nuevos operadores para cubrir la alta demanda se encuentran los de la avenida 27 de febrero y la John F. Kennedy. La institución anunció que continuará identificando aquellas rutas que actualmente no cuenten con el servicio necesario o que no ofrezcan la calidad adecuada para ingresar a las mismas nuevos operadores de manera que se garantice una cobertura a la altura de las necesidades de los usuarios. El proceso forma parte de la implementación del Plan de Reordenamiento del Transporte de Pasajeros del Gran Santo Domingo. De las amenazas de continuar el paro de transporte en el Gran Santo Domingo por parte de la Federación Nacional de Transportistas, la nueva opción. La Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, dispuso para este miércoles y jueves el servicio de transporte gratuito a toda la población. El director de la OMSA, Héctor Mojica, dijo que el transporte a los pasajeros fue garantizado esta mañana por las 245 unidades de la institución, más los 102 vehículos de otras entidades estatales. Además, afirmó que de igual forma la OMSA seguirá dando el servicio necesario de transporte a la ciudadanía sin importar los obstáculos que se presenten. Y al regreso, la Selección Nacional de Baloncesto ya está en Brasil para jugar contra ese país suramericano. De eso hablamos en las deportivas. No se muevan.